Hola soy Michelle En este video les quiero enseñar a hacer un pie de calavera La receta de este pie ya la tenía en un video anterior Pero igual la voy a repetir para que puedan aprenderla en este video La única diferencia entre las dos recetas es que a esta le pongo grenetina para que quede más firme Porque esta no lleva orillas de galleta Igual les dejo el link al final para que puedan ver la otra receta Para comenzar vamos a hacer un molde de calaca con una tira de cartón Y después la vamos a forrar de aluminio Los ingredientes serán un paquete de galletas molidas Una barra de queso crema Un tercio de la lechera Y una media crema 200 gramos de mantequilla derretida Lo que hará la diferencia a este pie será una cucharada de grenetina y dos de agua Y para decorar vamos a usar chocolate derretido Vaciaremos la mantequilla en la galleta molida Y vamos a revolver hasta que quede húmeda Ahora para hacer la base de mi pie yo puse una charola debajo y le puse el molde encima Y vamos a verter toda la galleta molida y la vamos a acomodar y a compactar para que quede firme Una vez que esté lista la meteremos al refri a que se endurezca La cucharada de grenetina la vamos a disolver muy bien en las dos cucharadas de agua y la vamos a dejar que endurezca Y para hacer el relleno del pie vamos a cremar el filadelfia Lo vamos a batir y batir hasta que quede cremosito Ya que esté cremosito vamos a vaciar la lechera y la media crema Y nuestra glicerina la vamos a derretir de 20 en 20 segundos en el microondas Y ahora se la pondremos a nuestra mezcla y lo vamos a batir hasta que se incorporen todos los ingresos Ya que tengamos nuestra mezcla hecha ahora si la vamos a vaciar en nuestra galleta Que ya estuvo un rato en el refri y se puso durita Y lo vamos a meter otra vez al refri Mientras endurece el pie en el refri yo hice una plantilla Pero igual puedes buscar una en internet es nomás para hacer los detalles del cráneo Yo usé una bolsa transparente encima de la plantilla para poder hacer los detalles del cráneo Y ya simplemente con el chocolate derretido fui haciendo los detalles y no se va a pegar en la bolsa Ya que estén listos los vamos a meter un rato al refri para que endurezca el chocolate Ahora si llegó la parte final Solo vamos a poner los detalles en nuestro pie Los fui acomodando como los tenía en la bolsa Para no equivocarme ¡Gracias! 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 Y así queda este pie riquísimo la verdad Me atrevo a decir que está más rico que el otro Bueno es que la textura es diferente El otro es más aguadito y este es más... Tiene como más consistencia Así que bueno los dos están riquísimos Pero creo que este quedó esta vez más rico Espero intenten esta receta en su casa que la verdad es muy muy fácil Si les gustó no olviden darle like Y aquí les dejo en la pantalla mi cara para que le piquen y se suscriban No olviden compartirlo Bye